Hola, aquí están las amigas y amigos, aquí estamos de nuevo en nuestra competencia de cantantes, de cantantes que cantan feo, aquí estamos tres y cantamos feo, pero tenemos otros que cantan un poquito peor. Pues las lechonas estaban pidiendo mucho y hoy que estamos celebrando el cumpleaños del padre de más de 20, vamos a estar con más cantantes que cantan todavía más feo que nosotros. Bueno, qué sabe, pero bueno, vamos a probar y vamos a escuchar, ¿cómo ves, Pachote? Pues muy bien y estamos todos aquí contentos porque el padre de más de 20 cumplió años. Un aplauso para el padre de más de 20. ¡Bravo, bravo, bravo, por los 25! 25 años. 25 años. Ya casi lo alcanzamos. Ya soy el mejor de nada. ¿Qué les parece el personaje del Mr. Mister Misterioso? Muy misterioso, ¿no, profe? Pero ahorita pocos amigos, ¿eh? Sí, pocos amigos, pero ¿qué les parece a ustedes? Muy bueno, la verdad. Muy impactante, la verdad. Bueno, vamos a invitar a Mr. Misterio. No trae la máscara porque desde el video se la prestaron así. Pásale, pasa a Mr. Misterio. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! De verdad, eres Dorian Gray. ¿Sabes quién es Dorian Gray? Pues no, pero este... Si tú me platicas... ¡Es un bebé de lagos! Exactamente. El doctor Robledo sabe quién es Dorian Gray. Es una persona que no envejece. Y tú eres de esos tipos. Bueno, te la creo... Dorian Gray de la lucha libre. Te la creo porque tú hablas serio, tú eres serio. Y tú no das con cosas. Y tiene voz de hombre, chingado. A ver, mi... Estimado profesor, a mí me identifican como el HHMM. ¿Saben qué significa? HHMM. Hombre entre los hombres y macho entre los machos. ¿Macho? ¿Macho calado o no? Mira, Chucho. El profesor se está llevando. El profesor se está llevando. Y tú no te llevas. Y yo no me llevas. Y vamos a ir un máscara contra máscara. ¡Macho! Máscara contra máscara. Porque yo no me llevo con él. No, debo. Oye, mi querido Mister Misterio. Nos vas a cantar una canción de un famoso cantante, ¿verdad? Creo que no merecen que cantes. ¿Por qué? ¿Cómo? No, no, no. Es muy poco público. Yo canto para... ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¿Qué tal? ¿Te gustaría que nos acompañe el mariachi? Digo, el mariachi, el norteño. Hay que decir el ritmo. Bueno, hacen que le pases para acá el norteño a mis secuaces. Hacen para acá. Pásenle los secuaces. Y de los secuaces. Más o menos le va siguiendo el ritmo aquí a la... No importa que le repites una vez al verso porque se repite como un estrés. pero vamos a hacerlo con una condición que todos cante vamos a cantar la de triste recuerdo esa canción no me gusta la gente su opinión mi querido este banco me van a buchear más o menos es que bueno que te recuerdo la otra después creo que salió esta capela la de con mucho cariño para ustedes triste recuerdo ah 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 Que no te puedo olvidar Te traigo mis pensamientos constantes de amor Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Y anochecite A grande soledad Y a veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar ¡Esto sí! Si viera Yo solo te recuerdo que en mi loco desveló Le pido a Dios que vuelva Si viera Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Ya veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar ¡Esto no te puedo olvidar! ¡Esto no te puedo olvidar! ¡Esto no te puedo olvidar! ¡Que pasa el maestro que está ahí al frente! ¡El maestro que también canta bien! ¡Es el guapetano! ¡Es el guapetano! ¡Vamos con la... ¡Es el maestro guapetano! Con la invitación de Macbonny ¡Vamos con la invitación de Macbonny! ¡Pues también canta bien nuestra macbua! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Ahí va la de Macbonny ¡Venga! Acapella Acapella Y la guagua se siente el olor De tu perfume Eres bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ya quedó Impresionante Impresionante Me quedé sin palabras Viene de aquí de mi querido Mister Misterio Se va a decir que es mexicano Canta muy bien La de Bad Bunny yo creo que también es puertorriqueño ¿De dónde será Mister Misterio? De todos lados Pero que pase mi maestro Viene el maestro Pásale maestro Un aplauso Un aplauso Maestro Maestro Este bueno Yo voy a cantar Una canción Que se llama Una de Chabelle Pero que movimiento Pero que movimiento No hay nada Es que el maestro va a ganar Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 Yo nunca había bailado Pero ya yo entusiasmado Con ese ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cojos Botan la mule, se siente vuelo Cuando la baila Charanga Mira, mira, mira Que esa vieja no se cansa De mirar anoche Si amanece la rueda del panando Queriendo que la puerta se le lleve Pachangueando Charanga, pachanga ¡S intellín, vindo! ¡Luui! ¡Bravo! 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 este pero eso va sin canción bueno es que yo en el rancho bueno fui marolico y decía así por ejemplo era para lo que servía lo que yo vendía desde acaso de aceite de fuburón bacalao rojo especialmente en las vías respiratorias anemia gripe bronquitis ose rebeldes dolor de espalda muy con la licencia de enfermedades por el poder vitamínico puede tomar cualquier tiempo del año no requiere ninguna dieta se le recomienda al señor que están próximas que están cintas a ser madres se le recomienda a las personas que bueno ya hasta ahí no eso era cuando era menor y coge entonces así entonces ahí va más o menos ser un rollo un rollo así que quiera para todo lo que servía en el caso del aceite o de tiburón bacalao pero me recuerdo que creo que las cárceles las cárceles de tiburón nada más traían almidón este adentro de las dos cápsulas pero bueno el almidón es bueno para la diarrea o sea el almidón de algo te debe servir y en los ranchos era lo que le ayudaba yo a un señor a un doctor dice que a vender el caso del aceite o de tiburón bacalao rojo y en la noche las llenábamos con almidón comprábamos entonces el tratamiento para tres personas era este 21 cajas 21 cápsulas cada una traía 7 7 cápsulas entonces eran rojas el tiburón y traía la caja en la caja un tiburón aventándose un clavado entonces ese era el tratamiento para una persona incluso en el rancho cuando estábamos salían este niños panzoncitos 2 panzoncitos y los niños entonces salía los niños descansos y decían este yo le recetaba mire señoras su hijo está ahorita este necesita las vitaminas ahorita que hasta para las lombrices que se acaba la lombriz y obviamente que lo que la vida y por sobrevivir entonces podría salir les vendiamos las casas de 7 y el tiburón no puede mí una caja no el tratamiento de tres cajas si no no le no le sirve tenía que ser 33 este no nada de 7 no no tres cajas y bueno ya las compras y pero pues crea tu saber pues yo estaba chavillo le iba a hacer lo que es la vida de refusión a nosotros eso era para este estamos fuertes sí bueno para eso era más bueno antes que nada agradecerle a toda la gente que está aquí presente muchísimas gracias por sus aplausos ay sí quiero felicitarte chiquito así a todos los que cumplen años este porque hay varias personas que cumplen a y felicitarte tú fuiste ayer de verdad de corazón que que dios te bendiga que dura que cumplan muchísimos años y siempre y cuando que estés igual igual así este de fuerte física y mentalmente entonces lo mejor yo creo que todos es lo que le pedimos a dios en la vida de estar física y mentalmente todos bien la este que nos dé salud que nos dé fuerzas para seguir viviendo y seguir este luchando en la vida y de ganas en la vida yo creo que lo más lo mejor o no entonces yo creo que es el dolor lo mejor porque cuando hay salud hay todo y hay ganas de vivir y echarle ganas a los vientos lo mejor para ti a todos los que cumplen años y pues que dios los benditos y gracias por este por haberme invitado y estar aquí con conviviendo y ahora me creo que es el doctor gerardo bueno para todos ustedes yo soy guapo yo quiero ser guapo para que vean este bueno este le doy con la silla para que vean este ruido de Jalisco donde se dan los hombres donde se dan los hombres no no donde se dan los hombres trabajadores sí 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 muy trabajadores ahí quedó vamos a ver ahora sí quítense vamos para acá un aplauso bravo 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 realmente mira me siento muy orgulloso estar con ustedes con tanto con tanta personalidad en su cumpleaños en su cumpleaños en el cumpleaños de mi señora en el de tu yerno creo también verdad en el de tu yerno y su hermano su hermano también con la leyenda también ya casi alcanzamos al machote 24, 25 la última vez que yo participé en este juego los humillé muy feo sentí que realmente iba yo a ganar pero llegó mi esposa y me ganó ahora voy a cantar la misma canción que me hizo perder la voy a cantar yo, Cielito Lindo y agárrense en do mayor por favor en la sierra morena cielito lindo vienen bajando un par de ojitos negros y delito lindo de contrabando ay, 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 ay canta y no llores porque cantándose a ella en silencito lindo los corazones ay, 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 ay canta y no llores porque cantándose a ella en silencito lindo los corazones gracias amigos ay, 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 ay ay, ay ¡Bravo, bravo! ¡El Potro de Oro! ¡El Potro de Oro! ¡El Potro de Oro! ¡El Potro de Oro! ¡Un aplauso para el Potro! ¿Qué tal el Potro? Pero primero que se presente el Potro. ¿De dónde es? Directamente desde Chile. ¿De Chile, Argentina? Chile, Sudamérica, exactamente. ¿El país de Chile? Exactamente. ¿Cuántas horas aquí en avión se hace? Ocho o nueve horas directa. ¿Voy a ser de Chile? Fíjate que yo una vez fui no sé a dónde y se escala en Chile. Ah, fui a cuando fui a lo de Argentina. Ah, estamos al lado ahí. Pero también. ¿Qué música se escucha? Pues se escucha de todo. La cumbia, la salsa, la ranchera también se escucha. Las norteñas también se escuchan. ¿Y lo fuerte tuyo cuál es? Pues yo... Yo crecí escuchando Antonio Aguilar. ¿Por qué te vas a matar Antonio Aguilar? Pues... No. ¡No! 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 No importa. Que el que cante más feo, se vamos directito a Bellas Artes a cantar. Son más de 100, eh. Al teatro Bellas Artes. Al teatro Bellas Artes. Al teatro Bellas Artes. Está difícil la competencia. Está difícil la competencia. Ahorita el doctor Robledo va despuntando, eh. No, pero... No, no. Tienen que ver los jueces porque... Ah, bueno, ahí puedes. Tienen que ver los jueces. Eh... Muy importante porque el público va a decir quién es el ganador. Así que voten todos ahí y pongan en la caja de comentarios quién es su favorito. Lo que pasa es que no estamos en vivo. Lo mejor que sean los comentarios de aquí. Por eso, ahí en la caja de comentarios que lo pongan. No, pero lo estamos aquí. ¡Ah! ¿Aquí en ese momento? Ah, bueno. Pues entonces, aquí el público nos va a decir quién va a ser el ganador el día de hoy. El día de hoy. Vamos a seguir la siguiente etapa. ¿Qué? Ahorita el ganador de la primera. No, no, no. Ahorita que hacemos el proceso. Sí, la primera etapa. ¿Cuántos van? Cuatro. Cuatro. ¡Venme de ahí! De Chile. El potro de oro. ¡Ah! 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 No hay problema. Aquí lo que importa es que participemos. sí, ya está. Sí. 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 Bueno, tú, ¿yo voy cantar? No, porque falta más participantes. Participantes. Ya falta. Ustedes. Ustedes van a estar. A ver, uno. Miren, sí le donado. Ah, bien, sí, que venga! Un aplauso para que se viene. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¿Cómo se llama? ¡Camelia las Tejanas! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Camelia las Tejanas! ¡Vamos! ¡Camelia las Tejanas! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 De pasión mortal Morirá Que una paloma blanca Muy de mañana le va a cantar A su casita sola Con sus puerecitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Paloma No llores Las piedras jamás Paloma Cucurucucú Paloma Ya no es lloré La entrena para ustedes, es un regalo Ya no es lloré Ya no es lloré Este amor apasionado anda todo al portado por volver Hoy camino a la locura y aunque tome tortura sé querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Quiero ir hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga No regresa chiquitita porque lo quiere Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga 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 Tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver No, no, le mete sentimientos como cosas, ahora viven el machote con el machote Vamos, vamos machote Machote Vamos, Victorito Música 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 Y arriba Lagos A ver machote, arriba Lagos Chucho, feliz cumpleaños Gracias mi querido, Mister Misterio Música 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 Y sé que noche con noche va creciendo más y más Música Y sé que noche con noche va creciendo más y más Música 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 Dicen un beso, lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche... ...va creciendo más y más. Deja que salga la luna. ¡Bravo! ¡Ay, me discutí! Acepto, ya voy a abellazar. A ver, el de Jaliciense nos va a cantar una. No, no, no. Triste el recuerdo. ¡Ah, no! related... el de... ¿Cuatro? ¿La de... mi enemigo? ¿Córo? ¿De ese frase? ¿La del mis enemigo? A ver... Ah, sí, violamos. Sí, el ladrón. No, 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 no. Haz que no te lo veas. ¿Qué pasa con la mano? Cool. ¿Cuál es la nota de... A mis hermanitos? ¿Ya la tíos? Vale, la pongo, la cordón. ¿Te pasa a internet? Vale, no. Otra tengo este... por la de Cristo, ¿me acuerdo a todos? ¡Torito! ¡Torito! ¡Toma la foto y volteate para que no te conozcan! ¡Toma la foto y voltea! ¡Toma la foto! ¡Mira la foto y voltea! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, mira! ¡Ay, mira! ¡Oye, el tequila! ¡Oye, el tequila es que fuera leche! ¡No le vas a agarrar la mano! ¡No, no, no! ¡No, no, hasta el fondo nada de... Hace años salió un programa No se ve en la tele Llego a las cartilas así Dame uno y di un trago Y al tercero Al pasito Y salió la tele Y sacó me llena Un tequila Todo de un trago Debe ser de un trago De charco Edición Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque es pobre ya lo quise hacer Ahora tiene dinero de su mano Por costales les pagan ayer Todos le dicen el centenario Con la joya en que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos su desprecio No es porque está el carro del año Ya lo ven con el chico de pesado Pero persigue el gobierno garacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles baja de rato Y regresa con un dineral Él recibe el norte desde arriba Y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no les teme a nada Y por eso no les teme a nada Que mejor no se pase a tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Con la mafia se gana dinero Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permita ningún error Siempre hay tiempo arrepando el pellejo Con las leyes o con el patrón A la mafia se gana dinero ¡Bravo! 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 El que secuase ¿Cómo dice al secuase el guanetador? ¿Cómo qué? Al secuase ¿Ese que cantó? Sí Muy bien ¿Gana o no gana? Este no Yo creo que el que va a ganar Va a ser el lado izquierdo a la izquierda la votación pero ahí va y 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 ya se te llegó la hora y si andabas buscando un macho ya lo tienes en persona si otros te dejaron ir este no te la perdona Yo no soy de los que curan por curar el amor eterno No me siento muy maduro pero tampoco estoy tierno Si algo vale mi palabra y no dudes que te quiero Si a barrita de mi vida este amor no puede un día Siempre me has quitado el sueño Yo no creo en fantasías, tú estás hecha ni medida Y siempre has tenido dueño Por si acaso te preguntan de que estás comprometida Si alguien te falta el respeto tiene contados sus días Por ti soy capaz de todo y ya lo sabes Mi vida, mi vida Si a barrita de mi vida este amor no puede un día Siempre me has quitado el sueño Yo no creo en fantasías, tú estás hecha ni medida Y siempre has tenido dueño No digan eso No digan eso Vámonos, el rey con todos, lo vamos a cantar el rey con trinón Con las mañanitas, vamos con el rey con trinón Sí, vámonos El rey, todos Todos vamos a cantar el rey Todos Joe Fox Sí, montaño Yo sé que el que estoy afuera Pero en el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dijimos que no me hiciste, pero no has estado muy triste, y así es la que vas a tomar. Por dinero y sin dinero, amando siempre lo que quiero, y mi palabra la ley. Yo tengo corona mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me perdió que mi destino era rodar y llorar, rodar y llorar, rodar y llorar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, que no hay que saber de nada. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra la ley. No tengo corona mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos ahora sí a despedir el programa con las mañanitas porque somos muy festejados, ¿está? En junio, ¿cuándo? El 4 de marzo. 4 de marzo. Yo, el 10 de marzo. ¡Pelicidades del soporte! Está en junio. ¡Sac такая para que se venga! El fin del programa cumplió el SCHULTIinson. Tenemos que cumplir lo que nos comprimió el CINGILIA. Va a cumplir el CATORCE. ¡El放ce! Elgangen, ¿cuándo ha ganado los ¿El 13 mañana, esa mañana? Las víctimas también. ¡Vamos como Såっと aquí! cumpleañeros de aquí en Icaí que ya se murió pero también cumpleaños vamos a las mañanitas todos porque Dios dará todo estas son las mañanitas que he cantado al rey de ti con la miseria de tus santos me las cantamos a ti despierta, despierta dirá que ya amaneció y a las mañanitas carillos cantan la luna ya se murió que linda es esta mañana que vengo a saludarte que venimos todos con gusto y placer a felicitarte que el día que tú naciste nacieron todas las flores y en las flores altísimos cantaron y señores y a la luz amaneciendo y a la luz del día no se vio levántate levántate día que ya amaneció de las estrellas del cielo no se vio quisiera aparte dos una para saludarte los tres para decirte adiós que volaron volaron cuatro palomas por todas islas las ciudades hoy por ser mi cumpleaños me deseo felicidades sobre los tres para cantar que ve a sol no se vio su papá de la extraordinaire se vio y se vio allá que se vio lo que son no se vio su Andina nervieux Y para el próximo cumpleaños de Guapetón También vamos a festejarlo aquí En un gran programa también espectacular Donde el Guapetón va a cantar otra canción Aparte de la que cantó esta vez, ¿verdad? Claro que sí, me voy a cantar Me caí de la nube que andaba Con Cornelio Reina Me caí de la nube que andaba Como a 20 mil metros de altura Por poquito yo pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Ahí va, bueno, hasta la próxima Ahí nos cerramos el programa con la voz del Guapetón ¿Qué te pareció, Junior, el programa de esta tarde-noche? No, pues muy bueno, la verdad Creo que todos nos divertimos Recuerden suscribirse, activar la campanita Y dejar en la caja de comentarios Quién es el que ganó Aunque ya sabemos que había una competencia muy reñida Entre el maestro y el machote Entonces voten ahí, voten la llena del internet Y ya después aquí lo hacemos, ahorita lo hacemos A ver quién ganó Pero a ver tú, ¿qué opinas, mi querido machote? No, pues yo creo que ya me voy a Bellas Artes Entonces, nos vemos en Bellas Artes Nos vemos en la próxima No nos vayan Ahí